Estos dos clavos que fueron hallados en una tumba en Jerusalén de 2.000 años de antigüedad, podrían ser los que se usaron para crucificar a Jesús. En su nuevo documental histórico, Los Clavos de la Cruz, Sincha Jacobovici presenta tres años de investigación que empezaron con el descubrimiento de la tumba en la que se cree fue enterrado el sumo sacerdote judío Caifás. Según el Evangelio, Caifás fue quien entregó a Jesús a los romanos para ser crucificado. Su supuesta tumba fue descubierta por arqueólogos en el 1990. Dentro de esta se encontraron los dos clavos de hierro. Jacobovici dice haber encontrado evidencia histórica que muestra de que antes de su muerte, Caifás se arrepintió de haber llevado a Jesús a la cruz y que su familia decidió enterrarlo con dos clavos de la cruz de Jesús como parte de un ritual para abrirle el camino de la salvación. Los clavos concuerdan con la única muestra que tenemos de un clavo que fue usado durante una crucifixión de esa época. Son suficientemente grandes para ser usados en las manos. Cuando ves toda la evidencia sabes que existe la posibilidad de que estos sean los de Jesús. A lo que se refiere es que aunque las crucifixiones eran comunes hace dos mil años, el hecho de que los clavos hayan sido encontrados dentro de la tumba de Caifás, quien solo estuvo involucrado en una crucifixión, la más famosa de la historia, entonces asegura es válido preguntarse si estos fueron los clavos de la cruz de Jesús. Las autoridades de Israel, encargadas de la excavación en Jerusalén, dicen que nunca se ha demostrado sin ninguna duda que el sepulcro fuera el de Caifás, y añadieron que es muy habitual encontrar clavos en tumbas antiguas.